Cuauhtémoc, Chihuahua, las investigaciones de campo y gabinete de la Fiscalía General del Estado establecieron que en el ataque en contra de agentes de la Comisión Estatal de Seguridad, suscitado en el seccional de Álvaro Obregón, Rubio, participaron dos exmilitares y un exagente preventivo del municipio de Cuauhtémoc. Foto, Fiscalía La agresión provocó la muerte de un agente activo de la CES y lesiones a otro quien convalece por heridas por proyectiles de arma de fuego. La movilización oportuna permitió localizar el cuerpo de uno de los atacantes, en el kilómetro 7 del camino que conduce a Coyachi, identificado como Edgar Vázquez Relix de 24 años, originario de Veracruz con domicilio en la colonia Emiliano Zapata, un exmilitar quien aparentemente trabajaba como mecánico. Mientras que el cuerpo sin vida localizado en unas tapias de las calles Adolfo Ruiz Cortines y Belisario Domínguez de la colonia Presidentes, en la ciudad de Cuauhtémoc, fue identificado como Francisco Maya Valderrabano de 27 años, originario de Huejudla, y da algo, quien había sido militar. Por su parte, el sujeto que resultó lesionado y que está en calidad de detenido, fue identificado por sus familiares como Ernesto Alonso C. V., de 38 años, quien hace dos años renunció a la Policía Municipal de Cuauhtémoc y se integró a las filas de un grupo criminal. La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones en torno a este artero ataque en contra de los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad. En esta nota, Chihuahua Cuauhtémoc Rubio Álvaro Obregón Ataque Armado identifican a responsables exmilitar ex policía municipal.